¿Qué tal, Endika? Bienvenido a esta segunda edición del Congreso de Ayuno y Dieta Cetogénica. ¿Qué tal estás? Muy bien, David. Muchas gracias, tío. Muchas gracias por pensar en mí un año más. Y después de la iniciativa que tuviste el año pasado, pues, cómo no, pues agradecértelo, tío. No, de verdad que no podía ser una segunda edición sin contar contigo y, de hecho, fue uno de los primeros que le escribí. Sí, tenía todo a tu disposición. Así que, bueno, allí fue cuando me puse a coordinar todo, ¿no? Porque, bueno, son prácticamente nueve, diez exponentes que están aquí. Es bastante difícil la coordinación de todos ustedes. Pero aquí estamos, en una segunda edición. Esperemos que sea de muchas que estén por venir. Y me gustaría antes, bueno, el día de hoy vamos a estar tocando un tema que sé que te apasiona bastante, que es el tema del intestino como ese centro, como ese origen de muchas patologías y de enfermedades. Pero antes de que nos metamos en materia en Dica, me gustaría que seas tú mismo quien se tome los minutos que crea conveniente para que se presente y nos cuente quién es en Dica Montiel y cómo terminaste, sobre todo, divulgando de algo que pareciera estar tan alejado de lo que te dedicaste la mayor parte de tu vida. Vale, pues nada, pues muchas gracias, David. Y una vez más, gracias por animarte a hacer este evento que lleva mucho curro y necesitamos, ¿no? Necesitamos gente como tú que pueda llegar a muchas más personas y que la gente tenga ahí un sitio donde pueda aprender e investigar. Bueno, en cuanto a mi persona, pues en Dica Montiel, 32 años, certificación dietista, pero que no me gusta catalogarme como dietista. En realidad no me gustan las etiquetas y menos las académicas, no por nada especial, sino porque me han demostrado que, pues bueno, toda la base que estudié yo para poder tener ese título, pues la tuve que casi casi desaprender, ¿no? Para estar hoy donde estoy. Yo siempre digo que hoy soy quien soy y es gracias a los errores que he ido cometiendo en el pasado. No he sido ni gracias a lo que he estudiado ni lo que he aprendido, sino a esos errores que he cometido. Y estos errores me han hecho estar hoy con una perspectiva totalmente diferente, con un mindset que lo nombro mucho. Y este me ha hecho descubrir un nuevo paradigma, ¿no? Un paradigma que incluso a veces me asusta, ¿no? Me asusta de cómo está montado y orquestado un poco todo. Entonces creo que en esta corriente, ¿no? Pues tenemos a muchas personas y a muchas instituciones, incluso estilos de vida, que van en contra de lo que nosotros podemos promover, pero cuando la base es la salud es indiscutible, ¿no? Y el tiempo acaba dando la razón. Entonces, pues bueno, hoy me encuentro a muchas personas que, bueno, que en mis comienzos fueron en contra de mi forma de ver las cosas o de analizarlas o de desencadenarme del hilo. Y están dando un brazo a torcer porque, bueno, ya tenemos mucha evidencia. Yo estoy aquí, como bien digo, por culpa de errores que he cometido, de decisiones. Y una de ellas fue mi etapa como culturista, ¿no? Allá por el 2013 hasta el 2016, donde no fueron muchos años, pero sí que yo cuando hago algo lo hago todo hartodo, muy disciplinado. Y bueno, y esto hace que en esos tres años me convirtiera en Mister Olimpia, ¿no? Y lograra todos los propósitos que me propusen de aquella, ¿no? Como profesional del culturismo. Entonces, ahí es donde ya me di yo hacia, joder, he conserido todo, estéticamente tengo un cuerpo perfecto, pero realmente no me estaba llenando. Y no me estaba llenando principalmente porque no tenía la salud que deseaba. Siempre tenía algún problema o siempre había algo. Y esto, pues lógicamente me acarreó a que hubiera una cascada de patologías, ¿no? El hecho de que yo me hubiese cuidado tanto llevando todo a la perfección según la teoría, ¿no? De comer cada dos horas, hacer cinco a seis ingestas de comida a lo largo del día, que no pasen nada de tiempo y ya tengas tus suplementos post o intra perfecto todo analizado. Entonces, eso, que yo lo he llevado a la perfección, incluso lo he recomendado de aquí a entonces, pues eso, todas esas pautas fueron las que me hicieron enfermar. Y por muy buen físico que tuviera, no era feliz, era un infeliz y empezaron a aparecer muchísimos problemas, ¿no? Problemas intestinales, de origen intestinal, problemas de deficiencias nutricionales, problemas hormonales, problemas emocionales. Y todos tenían un causante que era el intestino, pero el hábito que había hecho que mi intestino dijera basta era el hábito que yo estudié, ¿no? Que para poder tener ese título y poder ayudar a otras personas era ese hábito. Pero la única cosa era que lo llevé a la perfección. Entonces, claro, muchas veces yo no estoy en contra de las personas que puedan pensar diferente de mí o incluso personas porque no estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque igual lo que necesitan es esa experiencia y todavía necesitan un poco de tiempo. Entonces, no pasa nada. Si yo era el primero que decía que cómo vas a hacer un ayuno, ¿no? Cómo vas a hacer un ayuno que vas a perder masa muscular y aquí estoy, ¿no? Intentando predicar cada día con el ejemplo. Yo creo que eso es una de las cosas que siempre me gusta nombrar. Que al fin y al cabo es lo que necesitamos porque que vayas donde el mejor endocrino del mundo y cuando abres la puerta vayas a un obeso, pues bueno, ¿de qué han servido ahí los títulos, no? Hay que intentar predicar con el ejemplo y que hay que ser honestos y sobre todo, pues bueno, no entrar en debates porque aquí la energía que tenemos la necesitamos para seguir creando y seguir llegando a más gente como bien haces tú. Y a mí no me deja de asombrar el hecho de que prácticamente todos los invitados que he tenido para este congreso y para el anterior también terminamos aquí en todo este tema del ayuno y la dieta cetogénica por experiencias propias, independientemente de la profesión que tengamos cada uno de nosotros. Y yo quisiera empezar por contar un poco de que yo creo que todos los que nos están viendo y nos están escuchando seguramente en algún momento habrán estado en una situación de estrés, de alguna emoción fuerte, de nervios y terminamos con mal del estómago, nos sentimos mal o en el baño con diarrea. De hecho, a mí me pasaba cada vez que me tocaba mudarme a una ciudad, el estrés que me ocasionaba y los nervios pues me ponían terriblemente mal del estómago. O puede pasar también al contrario, que te hayas comido algo, que te hayas sentado mal y luego te sientes de repente como con un estado de estrés, de depresión o que hayas abusado de los dulces y empiezas a sentir mucha ansiedad. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué tipo de conexión? Porque sabemos obviamente que a nivel de nuestro organismo todo está interconectado, pero ¿qué nivel de conexión especial hay entre nuestro cerebro y nuestros intestinos? Bueno, quien esté un poco evolucionado en todo esto diría que tenemos un segundo cerebro y que es nuestra parte intestinal, pues bueno, hoy yo vengo a deciros que no, que esto no es así, sino que nosotros, nuestro primer cerebro es el intestino. Y es que lo primero que hace nuestra mamá cuando nos empieza a crear es crear el sistema entérico y es el sistema que une el intestino con el cerebro. En realidad, las neuronas sí que es cierto que están en el cerebro, pero quien las libera es el intestino. Entonces, simplemente, pues como cuando hay algún tipo de problema, pues una mala noticia, pues no te duele de repente la cabeza, sino lo que notas es en el primer cerebro, en el intestino, ¿no? Esa sensación de inquietud, de nudo en el estómago o se te abre el estómago o, como decías tú, de diarreas, incluso estreñimiento. Entonces, es cuando realmente tienes que darle un valor extra a las emociones, ¿no? Yo en la psicoinmunología, que la estudio y la estudié, pues bueno, es algo que descubrí, ¿no? Cómo las emociones tenían un papel tan fuerte sobre nuestra conducta digestiva, sobre nuestra salud digestiva. Y es algo que ya en consulta lo veo, ¿no? Yo diría que entre un 50 y un 60% de las personas que tienen problemas intestinales, fíjate, un 50 y un 60, vienen generadas por un problema emocional, ¿no? Los problemas emocionales pueden venir desde un estrés, desde una sobreestimulación del sistema nervioso, por no parar, por ser hiperactivo, desde duelos, duelos de personas que no han sabido o no han sido capaces de poder superar, muchísimos. Y es aquí donde yo me centro un poco muchas veces, ¿no? Porque yo cuando voy a tratar un problema de una persona, voy a la causa, no voy ni al síntoma ni al problema, voy a la causa. Y muchas veces nos tenemos que remover hasta 18 años atrás, ¿no? ¿Qué ha pasado en esa etapa de tu adolescencia? O pues fíjate, era una etapa en la que me sentía mucho más inseguro o insegura, tenía más problemas físicos, o tuve una mala relación con una pareja, o he tenido una relación con mis padres, esto me genera una inseguridad. Todo eso, todas estas emociones son emociones atragantadas. Y las emociones atragantadas son algo que realmente desencadena muchísimos síntomas y patologías. Entonces, claro, llega ese momento en el que a la persona que tienes enfrente, pues bueno, la ves a una persona debilitada totalmente por esa emoción, por ese duelo que no ha sido capaz. Y cuando hay un proceso, hay un transcurso de mejora intestinal, pues te das cuenta que cada mes que viene o que te hace un reporte, te cuenta una historia nueva, te cuenta una actitud diferente, incluso si es presencial, la ves como, o como, tanto hombres como mujeres, pero en mujeres se nota mucho más, se empiezan a vestir diferente, se empiezan a maquillar, se empiezan a pintar las uñas, los labios, empiezan a tener más tiempo para ellas, empiezan a tener confianza y empiezan a tener esa seguridad que hacen cambios en su vida, porque al final la gente no va a cambiar, o sea, lo que cambia eso es la persona. Y para poder cambiar tenemos que estar fuertes, ¿no? Y ese epicentro es el que en muchas ocasiones nos ayuda a dar ese cambio, ¿no? Yo ya te digo, he encontrado, encuentro mucho en consulta, no sé si es bueno o si es malo, gente que se divorcia, ¿no? De repente, no, es que me he dado cuenta que no quiero estar con esta persona o muchas personas que cambian el trabajo porque ya es el momento, porque me he dado cuenta, de verdad, no tenía, no me atrevía a tener una reunión, no me atrevía a decir las cosas y ahora lo veo todo de diferente manera. Y esto, ¿por qué es? Porque, como bien te decía, si nuestras neuronas, nuestros neurotransmisores de motivación, de alegría, de entusiasmo, los libera el intestino y el intestino de base, pues lo tenemos mal, estamos inflamados, estamos con estreñimientos, con diarreas, ¿qué nos va a generar? Que a nivel cognitivo estemos apáticos, estemos infelices, ¿no? Entonces, la felicidad se trabaja desde adentro. Y desde adentro, una vez que trabajamos desde adentro, empezamos a brillar por fuera, ¿no? Cambios e inclusión están en la piel, como yo he tenido. Yo, de estar tan inflamado internamente, de comer tanto, tenía, la piel se me esquemaba, piel autópica, y decía, ¿pero qué me está pasando? Y era eso, era la inflamación interna que ya se somatizaba exteriormente. Entonces, claro, yo lo veo mucho cuando empiezas a solucionar problemas digestivos, pues cómo las personas cambian en su actitud, en su motivación, en su autoestima, ¿no? Y es muy satisfactorio verlo, ver todo este proceso desde afuera. Y más cuando sabes identificarlo, que el problema no está en la cabeza. Que no digo que no haya que tratarlo externamente con terapia, es esencial. Pero ya esto se está dando cuenta muchos psicólogos, y los psicólogos están estudiando la parte interna, ¿no?, de esas emociones, de cómo una microbiota alterada o dañada puede repercutir en el estado emocional, cómo a través de un tubo digestivo que está inflamado y no absorbe correctamente los micronutrientes, los minerales, pues puede hacer deficiencias a la hora del estado de ánimo, de la alegría. Entonces, claro, un vientre inflamado no solo es una tripa inflamada, sino es una cabeza inflamada, y una cabeza inflamada es un muerto en vida. Sí, la verdad que es impresionante todo lo que dices y todas las patologías que has ido mencionando a medida que vas narrando todas esas experiencias contigo y con tus clientes. Y yo quería decirte que, bueno, a día de hoy, prácticamente una de cada cinco muertes está relacionada con una mala alimentación. O sea, podemos mencionar aquí la diabetes, el cáncer, enfermedades autoinmunes, degenerativas, en fin. Y todas parecieran estar relacionadas con nuestros hábitos alimenticios. De hecho, ya Hipócrates lo decía, ¿no? La salud empieza en el intestino. ¿Crees que de algún modo indica toda enfermedad, o casi toda, tiene su origen en el intestino? Bueno, lo que se está demostrando, esto es así. O sea, básicamente a los hechos me remito, ¿no? De cómo las personas, pues un hipotiroidismo, ¿no? Está totalmente relacionado con un problema intestinal. O bien porque es un hipotiroidismo con una desregulación hormonal que no está segregando correctamente o no se está estimulando correctamente la grande de la tiroides, o bien porque es un problema autoinmune, ¿no? Como todo este problema de autoinmunidad. Entonces, claro, hay un problema que desde la cultura en general desconocemos. Yo creo que esto debería empezar desde que somos pequeños, ¿no? Para enseñarles a nuestros pequeñajos, a nuestros hijos y a los niños cómo estamos formando un poco la fisiología y que ellos entiendan, ¿no? Cuando hablamos del sistema inmunológico, hablamos directamente de nuestra microbiota, de nuestro tubo digestivo, ¿no? Porque al final el 80% de nuestro sistema inmunológico alberga aquí, se nos alberga en nuestra microbiota. Para que tú te hagas una idea, cuando hablamos de tubo digestivo, pues muchas personas ven, bueno, es una parte pequeña, seguramente que haya más cosas que nos protejan, ¿no? Pero si es que existe tubo digestivo, lo sacamos y lo expandimos, son 200 metros cuadrados, es como un campo de tenis. Entonces, ahí es la importancia que tiene este tubo digestivo, esta microbiota para nuestro sistema inmunológico. Si nuestro tubo digestivo está dañado y nuestra microbiota, hay una falta de diversidad, pues lógicamente nuestro sistema inmunológico se debilita y entra la enfermedad. Siempre me gusta poner un ejemplo. Imaginemos que somos unos castillos, ¿no? Un castillo y nosotros, como todo castillo, tenemos unas murallas y tenemos soldados, ¿no? Pues bueno, esa muralla y esos soldados son la muralla, vamos a decir, que es el tubo digestivo y los soldados son los microorganismos, la microbiota que tanto está de moda ahora y cada vez sabemos más, ¿no? Pues bueno, estos soldados, ¿qué es lo que hacen? Pues hacer frente hacia los malos, hacia los ladrones, para que no destruyan nuestro castillo, nuestro tesoro. Entonces, si nosotros empezamos a tener problemas en nuestra microbiota, empezamos a tener alteraciones en nuestros microorganismos, esto quiere decir disbiosis, que la palabra disbiosis es, dice que hay una falta de diferentes soldados, pues antes teníamos soldados muy grandes, soldados más pequeñitos, soldados muy anchos, soldados más delgados, ¿para qué? Pues para tener de todo tipo de soldados, pues para hacer frente a los malos, ¿no? Pues la falta de diversidad, la disbiosis hace que perdamos tipos de soldados y esto lógicamente hace que nuestro castillo esté más indefenso y esto que puedan venir más ladrones y que ellos pues lo puedan entrar y entrar en nuestro bien más preciado, que es el tesoro, ¿no? En el contexto ya de salud, en nuestro bien más preciado, que es nuestra salud, ¿no? Y es aquí donde empezamos a tener daños y perjuicios de que no tenemos un sistema inmunológico que haga frente hacia esos patógenos, hacia esos virus, que no tengamos soldados que haga frente hacia esos ladrones, ¿vale? Como bien exponíamos con el ejemplo y esto haga que debilite todo nuestro sistema inmunológico y estemos enfermos. Y es que la realidad es que el 88,8% de la población mundial está enferma, está enferma a nivel metabólico, a nivel inmuno, por así hablamos de metabolismo, hablamos de las respuestas inmunológicas metabólicas, que es la flexibilidad inmunometabólica, ¿vale? Y esto hace que, como bien te digo, pues nos demos cuenta de la importancia que tiene volver un poco a nuestros orígenes, ¿no? Apartarnos un poco de esta civilización tan moderna que es la que nos está enfermando. Casualmente, el otro día vi un estudio del Journal muy interesante de cómo una tribu que había salido la habían sacado de su hábitat normal, la habían expuesto en un hábitat social y evolucionada, era en Nueva York, ¿no? Pues en un mes habían enfermado, ya tenían diabetes, ya tenían problemas cardiovasculares en tan solo un mes, cuando todas las personas no tenían nada, no existía nada. Entonces, claro, es ahí donde vemos como las poblaciones donde más microorganismos tienen, más bacterias intestinales tienen, más diversidad, pues más sanas están o no tienen tantas enfermedades de la era moderna como las que tenemos hoy en día, ¿no? Incluyendo la depresión, que como bien te digo, está muy relacionada con tus bacterias intestinales. Sí, y me encanta la analogía del castillo porque representa bastante bien lo que tú decías, ¿no? Esa muralla y ese ejército que defiende pues de esos posibles patógenos externos. Y, Endika, si muchas de estas patologías que hemos mencionado tienen su origen en el intestino, estamos queriendo decir, pues, que obviamente está íntimamente relacionada con nuestros hábitos alimenticios. Y yo creo que aquí todos, o sea, todos hemos aprendido a alimentarnos, seguramente tus pequeños ya han aprendido a alimentarse desde muy, muy, muy pequeños, pero son muy pocos los que de verdad han aprendido a nutrirse. ¿Cuál es la diferencia entre alimentación como acto simplemente de comer y realmente la nutrición? Bueno, la diferencia está en que uno te enferma y otro no te enferma, ¿vale? El alimento de por sí, como conocemos nosotros, pues, bueno, está medido por o creado por la industria, la industria que, lógicamente, ha creado durante todos estos últimos años el estilo de comida que ellos quieren que nosotros llevemos. Incluso, como bien te decía, pues, bueno, yo me he dado cuenta de que la industria ha metido mano hasta las instituciones académicas para enseñarte qué es lo que tienes que decir y cómo tienes que indicar las comidas, ¿no? con esos snacks. Cuando no me voy tan lejos, 50 años no existían los snacks, no se comía snacks, porque no existía, no había fabricantes, entonces ahí solo había tres comidas, incluso a nuestros padres, a abuelos, se decía siempre en casa, no comas entre horas para que vayas a comer y tengas hambre, ¿vale? ¿Esto qué es lo que ha sucedido? Porque la industria moderna, la situación actual donde nos encontramos, ha montado un modelo de negocio donde sea rentable. ¿Y qué es rentable? Nada más levantarte, pues, tener, desayunar. ¿Y qué desayunamos? Desayunamos los cereales y el colacao y el azúcar, ¿para qué? Para tener a nivel económico, pero te lo vamos a hacer ver qué es lo que necesitas para tener energía. Ya con este, con este primer acto, ¿vale? Que realizas, ya ellos lo tienen todo, ya la cascada montada, porque en el momento que tú realizas esta primera recomendación del desayuno, nada más levantarte y el desayuno de campeones, pues todo lleno de productos comestibles, no alimentos, sino productos comestibles, hace que esto tenga un impacto negativo en tu sistema hormonal. Y este sistema hormonal sea el que vaya a predominar el sistema emocional y las decisiones, ¿no? ¿Por qué? Si yo me meto unas galletas, unos cereales o unos curasanes o unas rebanadas de pan, eh, que puedo seguir hablando así, nada más levantarme, va a hacer que mi sistema hormonal active la glucosa, la insulina y este genere una hipoglucemia reactiva. La hipoglucemia reactiva se denominan cuando la glicemia sube muy elevado, ¿vale? De un pico muy alto cuando ha entrado el alimento en sangre y todo lo que sube muy rápido baja muy rápido y cuando baja muy rápido generas estas hipoglucemias en las que las personas tienen la dependencia y la necesidad de tener que comer otra vez algo y comen algo no comen algo que sacie, sino tienes que comer algo otra vez que suba otra vez la glicemia y en este caso es otro procesado, este snack que nos han inventado si las barritas, que si tu snack favorito, que si X, ¿no? Entonces vuelves otra vez a activar la glicemia, subes y bajas. Entonces estás todo el día de esta manera. Entonces simplemente con que ellos, con que tú hagas bien una de las recomendaciones que es el desayuno ya saben que te tienen enganchado durante todo el día. Entonces claro, ¿cuál es la diferencia entre el modelo nutricional que ellos nos han vendido y nos han impuesto al modelo nutricional que hablemos de nutrición, hablemos de nutrir a la persona? Pues que lógicamente cuando hablamos de nutrir hablamos de alimentos reales, alimentos reales que yo empiezo siempre hablando desde el sol, desde el primer alimento que tenemos y que desgraciadamente en muchas ocasiones incluso nos lo prohíben, ¿no? Porque esta recomendación está tan bien de échate cremas solares, ponte gafas o las que hemos tenido en esta pandemia de enciérrate en casa. Bueno, pues si nuestro primer alimento que tiene un impacto brutal en nuestro sistema hormonal nos lo evitamos, ¿qué hacemos? Enfermamos, ¿no? Alimentos para mí también son las personas, ¿no? En función de en qué entorno de personas estés, te vas a nutrir de personas alegres, de personas positivas, de personas con actitud o te pueden meter en otro núcleo diferente y alimentarte de negatividad, alimentarte de algo malo, ¿no? Entonces, también es importante cómo el entorno todo tu ecosistema es alimento, alimento es el descanso, alimento es la oscuridad cuando tiene que ser, alimento es la energía que podemos obtener a través de los medios naturales como puede ser el sol y lógicamente la comida, ¿no? Ya la comida ya es información y nos diferencia en que pues nuestra comida no hace falta que tenga aditivos, no hace falta que tenga envases de plástico porque ya se protege de por sí sola, entonces, aquí, claro, aquí es donde ya viene todo el negocio, ¿no? Toda la orquesta de enfermedades que nos genera, o sea, entonces, ¿cuál es la diferencia entre los alimentos? Pues que los alimentos engloban a productos comestibles que pensamos que son buenos porque incluso juegan con esto desde bien pequeños, desde imágenes, desde la televisión, desde programas ETC a lo que nosotros somos nos vamos a nutrir y nos nutrimos de esto, de estos hábitos y de este ecosistema que nosotros creamos, que es desde las influencias sociales, es desde la lectura, el contacto con tierra, el sol, la cronobiología y los alimentos que nos aportan información, ¿no? En base a los micronutrientes. Al final, indica, estas corporaciones pues se encargan de montarnos, De subirnos en esa montaña rusa que tú bien mencionabas y de facturar tanto cuando sube como cuando baja, ¿no? Al final se lo tienen bien montado, tienen ingenieros de alimentos dedicados específicamente a hacer los alimentos más adictivos a que, como tú bien decías, utilizar las distintas caricaturas que en el momento estén de moda para atraer a los niños incluso en los supermercados según la altura a la que está el producto. En fin, nos manipulan a niveles realmente que da miedo, ¿no? El nivel de manipulación. A mí me gustaría volver un poco al tema de esos soldados, de esos soldados que están allí en el castillo, en esa muralla porque tenemos tantos microorganismos dentro de nuestro intestino que muchas veces se pone en discusión, ¿no? ¿Quién es el huésped? Si nosotros o son ellos. Esa microbiota es tan personal como puede ser la huella dactilar, ¿no? Pero si tuviésemos que definir un poco más allá qué es la microbiota y realmente qué papel fundamental juega en todo lo que es nuestra salud. Bueno, hablando claro, sin meterme en tipos de microorganismos porque creo que tampoco les va a interesar a muchas personas, pero sí que es interesante saber que la microbiota es esencial y cuánto es donde albergan digamos todos nuestros microorganismos microorganismos que antes pensábamos que eran incluso tóxicos desde virus que albergan desde patógenos desde hongos a bacterias y todo empieza fíjate que es muy interesante esto porque al final la microbiota la creamos ¿no? desde que nacemos ya en el embarazo es súper importante como nuestra mamá va a crear nuestra microbiota recordad que la microbiota es el sistema inmunológico ¿vale? cómo nuestra madre va a crear nuestro sistema inmunológico y en función de cómo nazcas es algo que me gusta preguntar incluso en mis valores iniciales yo pregunto a las personas ¿cómo has nacido? ¿has nacido parto natural o parto necesaria? porque nos puede a mí me da mucha información y el por qué os lo voy a explicar ahora cuando nosotros nacemos con un parto natural ¿vale? nosotros nos impregnamos de la placenta antiguamente se pensaba que la placenta era lo más tóxico de las madres de los partos entonces incluso tenían mucho cuidado hoy en día sabemos que la placenta está llena de estos microorganismos que son los que van a crear nuestra microbiota entonces en función de cómo haya sido ese parto ¿vale? mira más ositocina lo que hace es impregnarnos impregnar nuestra cara y nos impregna nuestro cuerpo para poder crear nuestros microorganismos y esto va a marcar la diferencia en tu infancia y en tu edad adulta ¿no? incluso ya se puede prevenir que no vas a tener patologías ¿vale? o síntomas que debiliten nuestro sistema inmunológico ¿y por qué sabemos esto? porque se ve claramente la diferencia en las personas que han nacido por cesárea ¿no? esos bebés que no han tenido un contacto con la placenta estos bebés pues la microbiota está mucho más debilitada no hay tantos microorganismos no hay tantos soldados y esto hace que los bebés pues en su crecimiento tengan problemas problemas de obesidad problemas de prediabetes celiaquía asma ¿vale? ¿por qué me voy a detener un poco en el asma? porque el asma es muy muy común y lo hemos normalizado y no hay que normalizado y es que el asma es una respuesta ineficiente de nuestro sistema inmunológico y se da muchas veces por ese principio ¿no? por ese comienzo desde como hemos nacido y por esos tres primeros años de vida donde muchas personas han creado el asma el asma es una ineficiencia del sistema inmunológico por una respuesta que se denomina respuesta TH2 ¿vale? y estas respuestas vienen en esta deficiencia por una falta de microorganismos por una falta de diversidad bacteriana la cual pues bueno está muy relacionada como veíamos por una cesárea entonces para en estos momentos muchos doctores lo que están haciendo que están avanzados es cuando hay una cesárea coger a la mamá la placenta y pasársela al crío pues por la boca y por el cuerpo ¿no? entonces como vemos como este incremento de enfermedades inmunológicas en las personas que han salido por cesárea va en aumento y tienen más dermatitis autotópica más psoriasis más como decía más asma más predisposición a tener problemas psicoemocionales como puede ser trastornos de conducta alimentaria o de el trastorno de actividad ¿vale? entonces esto es algo súper interesante porque ya nos da la importancia que tiene desde nuestros orígenes la propia microbiota ¿no? entonces claro hay muchas personas pues que comienzan desde parto con procesaria y que ya incluso ya saben que hay que darle más probióticos más tipos de microorganismos para que tengan una correcta un correcto desarrollo y que no generen problemas autoinmunes ¿no? que hoy en día pues tenemos muchísimos problemas de autoinmunidad increíble indica ver cómo todo está orquestado ¿no? que a veces creemos que bueno que haya nacido por cesárea te parece te pudiese parecer de que es algo que no que no es importante yo de hecho nací por cesárea y de hecho no únicamente nací por cesárea sino que tuve una complicación al nacer y no me alimentaron tampoco de forma exclusiva con leche materna ¿crees que porque yo creo que esto cada vez es más común sobre todo en países de latinoamérica donde hay un mayor beneficio cuando el niño nace por cesárea porque de hecho por eso es que se suele practicar más ¿crees que haber nacido por cesárea y que no se haya alimentado por como es mi caso con la leche materna de forma exclusiva supone una desventaja y te condena yo he tenido obviamente muchas patologías que parecieran tener digamos su principio en ese momento pero te condena de por vida ¿qué desventaja supone eso? bueno es que esto está totalmente comprobado en la literatura tenemos cada vez más papers donde nos lo indica como esta predisposición a tener enfermedades pues está condicionado a cómo se alimentó la madre durante el embarazo cómo has tenido el parto y cómo te alimentas como bien te decía en tres años en esa lactancia súper importante pues intentar tomar leche materna ¿vale? pero claro aquí hay mucha discusión que yo a veces también he discutido porque bueno en mi caso mi mujer pues no puede por unos problemas no puede dar leche materna y claro aquí muchas veces la discusión es que siempre es mejor la leche materna siempre va a ser mejor la leche materna siempre cuando la mujer se alimente de una manera eficiente correcta si la mujer tiene malos hábitos fuma medicamentos alcohol procesados pues bueno lógicamente habrá leches de fórmula que hoy en día pues estén mejor no todas porque aquí hay un gran negocio te llevan las manos en la cabeza ¿no? como se puede dar a un bebé recién nacido ya altas cantidades de azúcar ¿no? y bueno simplemente es generar una pequeña selección que las hay y luego incorporar tú también los ácidos grasos que son súper importantes ¿no? que tu madre te los va a aportar porque al final una de las grandes deficiencias que hay durante los embarazos y durante la la evolución de la lactancia son los ácidos grasos el DHA ¿no? que juega un papel súper importante en la creación del tubo cognitivo del bebé de los ojos y de la de la gestión del sistema inmunológico de la inflamación de cómo hay unas resolvinas de mejora de inflamación entonces esto va lógicamente como bien decíamos es algo que a la larga pues te puede perjudicar si no hay una correcta nutrición yo en mi caso como bien os decía pues es algo que es a nivel personal me ha tocado a nivel personal experimentarlo y no se le pudo dar leche materna y cogimos una una de fórmula en la cual pues bueno decidí que la mejor era una de cabra la que pues no tenía ningún tipo de azúcar de hidratos de carbono y lo que hicimos para intentar compensar la calidad de los ácidos grasos del DHA que contiene la madre es incorporarlo pues aportarle un poco de de mantequilla guí o en su caso pues DHA de forma aislada vale la mantequilla guí es el alimento que más asemeja a la leche materna hay que hay que decirlo y de esta manera pues bueno siempre jugando un poco con los ácidos grasos que es súper importante pues hoy en día también hay pruebas ya que cada vez se están extendiendo más en la comunidad de saber cómo está el DHA porque es un indicador como bien te digo muy muy fácil para ver si va a tener problemas cognitivos el niño o lo ve en su infancia va a tener problemas de resolver las inflamaciones como puede ser pues bueno el síndrome metabólico etc y como bien decías claro es una información súper importante el tenerlo el saber si has nacido por cesárea o no sí y digamos que esta microbiota se coloniza al momento de nuestro nacimiento pero luego va cambiando y va evolucionando a lo largo de nuestra vida o sea ya puede uno haber nacido en las mejores condiciones que si luego te metes allí pues en una dieta ultraprocesada igualmente toda esa buena microbiota pues yo creo que la llegamos a perder ¿qué factores o hábitos influyen en ese equilibrio de la microbiota intestinal? Sí muy buena pregunta pues bueno como bien decíamos las emociones las propias emociones pueden hacer generar una alteración en la microbiota desde alegres hasta tristes lo que antes las emociones negativas interfieren mucho más el estrés ese estrés puede ser previo a una competición o previo a un examen ese estrés que muchas veces nos echábamos nosotros encima tengo que llevarlo todo perfecto me echo a la familia a la espalda o me autoexijo mucho también genera una alteración en nuestra microbiota el entrenamiento de alta intensidad también genera una alteración en nuestra microbiota por eso muchas veces no quiere decir que cuanto más entrenemos sea mejor sino que el entrenar mucho hace que tengamos problemas intestinales yo ahora que me he metido en un deporte como es el triatlón porque me gusta experimentar me gusta aprender desde la teoría pero también desde la práctica para poder tener esa experiencia veo que sí que es verdad que claro que cuando llevas el cuerpo al límite no solo en una repetición como podemos estar acostumbrados en musculación o en el fitness sino durante tres horas empiezas a notar cosas en la tripa inflamaciones de repente pinchazos y es donde dices tú joder pues si a esto le llevas un mal protocolo nutricional o un mal protocolo de suplementación durante ahora entiendo porque la gente va corriendo y se caga o va corriendo y se está echando gases ese estrés fisiológico que le estamos dando durante el entrenamiento genera muchas alteraciones intestinales y luego como bien decíamos alimentación azúcares medicamentos uno de los medicamentos que más alteraciones genera bueno todos los medicamentos ya de por sí deberíamos de saber que nos destruye un 60% de nuestros microorganismos de estos soldados los destruye literalmente pero lógicamente hay otros medicamentos que no solo van hacia la microbiota hacia esos microorganismos sino que también tiene un efecto muy negativo en nuestro tubo digestivo en nuestro estómago como pueden ser los antiácidos el omeprazol el alma el alma que acaban destruyendo nuestro nuestro sistema digestivo y esto de verdad yo no sé cómo a día de hoy todavía no está prohibido estos fármacos porque ya están totalmente comprobados como no mejoran muy puntualmente con alguna úlcera pero es que las personas no tienen úlcera las personas que lo toman lo toman porque le han dicho que es para mejorar una indigestión cuando realmente lo que hace es empeorar una digestión cuando le han dicho que es protector y cuando en vez de ser protector es destructor y es que al final este fármaco nos está generando muchísimas enfermedades desde enfermedades digestivas hormonales hasta enfermedades de diabetes tipo 3 que es las demencias y el Alzheimer entonces es muy grave el uso abusivo que estamos dándole y cómo se toma a la tolera en cualquier cena en cualquier comida en cualquier compromiso y todas estas recomendaciones en las que luego lógicamente no se lleva a cabo ningún tipo de seguimiento esto está destrozando el tubo digestivo de las personas y lógicamente como bien decía Hipócrates la enfermedad nace de ahí de eso entonces claro el no dormir el no descansar correctamente el no exponerte como bien decíamos antes a la luz solar cuando comenzamos un día hace que también pueda generar alteraciones intestinales por eso en personas que trabajan a turnos de noche tienen más problemas intestinales incluso son más obesos porque al final hay ciertos microorganismos hay ciertas bacterias que influyen en tu composición corporal influyen en tus pensamientos con el azúcar en que tú pienses más en comer azúcar o no eso no viene de un condicionante emocional sino viene de un condicionante de ciertos microorganismos de ciertas bacterias entonces es súper interesante cuando empiezas a investigar como yo que siempre he llevado mi cuerpo al estremo para tener el mejor porcentaje de grasa el más bajo darme cuenta que no todo era estrategias externas sino que internamente había cosas que si yo lo sabía por lo que realmente podía optimizar la pérdida de grasa de la persona las decisiones y sobre todo la salud mental la tranquilidad indica y qué ocurre porque ya tú has mencionado el término disbiose intestinal qué ocurre realmente cuando hay un desequilibrio en esa microbiota se supone que aumentan o toman terreno digamos ganan terreno esos microorganismos perjudiciales qué es lo que ocurre cuando sucede eso bueno pues pueden aparecer varias cosas entre ellas algo muy común pero no por ello que tiene que ser normal que es el sobrecrecimiento bacteriano el sobrecrecimiento bacteriano es la la palabra viene de shivo pero en realidad yo creo que la descripción se queda corta porque el sobrecrecimiento bacteriano solo habla de bacterias pero es que deberíamos de englobar microorganismos y quiere decir que esos microbios que están en el intestino grueso pues se prolongan se van digamos hacia el intestino delgado y ahí hacen las funciones que deberían de hacer el intestino grueso las hacen el intestino delgado que no deberían es ahí donde empezamos a tener pues estos problemas de gases de inflamación de distensiones de colon irritable de mala absorción de los microorganismos de los micronutrientes perdona entonces genera deficiencias nutricionales y el joder pues yo me como bien Endika si es que estaba desesperado tenía problemas digestivos empecé a comer verduras empecé a comer frutas y peor ¿qué me está pasando? pues bueno es por esto porque hay un sobrecrecimiento bacteriano en el que microorganismos están en un sitio donde no deberían de estar y lo que están haciendo es fermentar y están dañando las paredes intestinales y el enteroctito debido a que se han digamos extrapolado muchas de las enfermedades como bien decíamos la disbiosis que es la falta de diversidad de microorganismos y el SIBO vienen desde la parte inicial de la digestión la parte inicial de la digestión es desde el acto en el que vamos a comer este acto en el que vamos a comer debe ser un acto en el que vamos a comer en un estado tranquilo y aquí me quiero ir un poco a los sistemas nerviosos de cómo están conectados con el tubo digestivo tenemos dos tipos de vamos a vamos a a definirlos en dos tipos de sistemas nerviosos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático ¿vale? algo rápido y para que la gente lo entienda el sistema nervioso simpático sistema nervioso que nos activa que eleva las catecolaminas la adrenalina el cortisol el que nos hace movernos ¿no? y el sistema parasimpático un sistema más dedicado hacia la reparación hacia el descanso ¿qué es lo que pasa? que en este mundo que va tan rápido en este mundo en el que vivimos esta sociedad tan tan moderna en la que nos encontramos pues bueno que si no es por el trabajo que si no es por el reloj que estamos constantemente mirando que si es una reunión que si he quedado con perico que si que si estoy con el móvil esto hace que cuando tenga que sentarme para ingerir mi comida pues que yo tenga el sistema nervioso simpático activo y es como si yo le digo ahora mismo a los oyentes o a los que nos está viendo es que oye cómete tu plato favorito lo mejor del mundo con un león en la espalda ¿tú crees que tu cuerpo va a estar preparado para poder asimilar y digerir? no, no o sea ya no es que el alimento o la dieta o el contexto no sea el idóneo sino es que tú estás creando vas a comer cuando tu sistema nervioso está activo cuando estás en euforia estás en adrenalina jamás vas a poder comer así entonces empiezas a mirar el móvil comiendo empiezas a masticar más rápido empiezas a no saltarte en el primer paso de digestión y esto es un gran problema que va a desencaminar otro que es la hipocolidria yo creo que el 90% de las personas que tienen problemas digestivos tienen hipocolidria ¿qué es esto de hipocolidria? indica la hipocolidria es una deficiencia en el ácido colídrico en el ácido intestinal fijaros que hemos estado hablando del omeprazol del ALMAS de los antiácidos y es que para tener un tubo digestivo ácido para tener un tubo digestivo ácido y tener mi sistema inmunológico perfecto porque estamos relacionados necesitamos tener el tubo digestivo que sea ácido de un pH de un 2 ¿vale? el problema está cuando nuestro tubo digestivo se alcaliniza y es que joder cuando hablamos de ácido y alcalinizar siempre nos vamos a alcalinizar porque pensamos que es algo bueno ¿no? pues bueno cuando hablamos del tubo digestivo alcalinizar no es algo muy muy bueno ¿no? y esto hace que cuando nuestro tubo digestivo pierde el ácido y se convierte más alcalino la válvula que tenemos entre el esófago y el estómago se queda abierta y si esta válvula se queda abierta ese poco ese poco de ácido de ácido colídrico que tengo se puede ir para arriba y aquí la mala interpretación de nuestro profesional sanitario que lleva años de carreras y años de cara a los pacientes pues que hace una mala interpretación y piensa que tiene reflujos y tiene ardores porque hay mucho ácido y lo que no se está dando cuenta es que al no preguntar el contexto donde se encuentra esa persona cómo se alimenta qué hábito tiene si hace deporte si no su estrés etc estaría sabiendo que no es que sea por ácido sino es que porque se ha alcaldinizado y es que el tubo digestivo tiene que ser un pH de un 2 muy parecido al de un carroñero y si pasa a 2,5 o 3 se abre esa válvula y ese ácido sube para arriba entonces claro aquí en esta evaporación del ácido es cuando nosotros empezamos a tener problemas porque si nuestro tubo digestivo empieza a ser más alcalino ¿qué es lo que ocurre? pues que damos más oportunidad a los virus a los hongos a los patógenos a entrar porque lo único que destruye esto es el ácido incluso la comida como bien decía o sea estamos hablando de que estamos diciendo de no que vamos a dar un antiácido para mejorar la digestión y lo que estamos haciendo es decir oye pues vas a comer pero no vas a tener ácido y no vas a poder digerir y en esa indigestión pues seguramente que puedan pasarse perfectamente virus y patógenos empiezas la enfermedad ¿no? volvemos al entorno ácido y alcalino cuando hemos alcalinizado por nuestros hábitos ¿vale? o por medicamentos tenemos muchas más posibilidades de que se reproduzcan ciertas bacterias entre ellos el pylori ¿no? como ahora hay una epidemia de personas que tienen el pylori ¿no? y que tanto pues lógicamente tanto daño genera pues se arreglaría solo teniendo ácido el tubo digestivo si estuviera ácido esa bacteria muere cuando el tubo digestivo no está ácido está alcalino los microorganismos se confunden y empiezan a subir para arriba como bien decíamos ¿no? y es donde damos al shivo entonces una de las primeras causas que tenemos de shivo es esta ¿no? es que hemos generado una hipocolidria y cuando hablamos de shivo ya volviendo al shivo porque al final quería explicar esto de la hipocolidria porque es muy importante para el hecho de que la gente no meta antiácidos sobre todo y que sepa que el tubo digestivo tiene que ser ácido volviendo al shivo podemos diferenciar diferentes tipos de shivo esto es otra de las cosas que por una prueba quien le hayan hecho una prueba de gas no van a saberlo ¿vale? porque igual han dado negativo pero sigue teniendo shivo y claro aquí es la tortura psicológica que tiene la persona ¿no? de cómo no sabe qué es lo que le está pasando sigue teniendo malos síntomas sigue teniendo inflamación diarrea sostiene inminto dolores dolores de cabeza migrañas desesperado porque solo le dicen que toma el homoprazol y justo ha escuchado un hombre que decía no el homoprazol no pero él sigue mal entonces hay diferentes tipos de shivos ¿no? hay un shivo que puede ser por metano y otro por hidrógeno en función de de este shivo pues bueno podemos diferenciar también que no solo eran bacterias lo que habían subido sino que pueden ser hongos o arqueas que pueden generar un episodio más de estreñimiento si puede ser puede hay otro tipo de shivo ¿vale? por por otro tipo de gas puede generar diarreas entonces hay que entender hay que saber quién nos encontramos y hay que valorar a la persona ¿vale? porque al final por diferentes tipos de shivos tenemos que dar un diagnóstico u otro pero todo tiene solución si no tenemos si ha habido un shivo ha habido un sobrecrecimiento en esta zona de intestino delgado ¿qué es lo que sucede? pues como bien he dicho genera esa disbiosis esa falta de microorganismos y una falta de microorganismos ¿qué es lo que genera? genera permeabilidad intestinal entonces ya es cuando ya tienes todo ¿no? todo ese cuadro que lo va a determinar también mucho las heces ¿no? si es diarrea o si es o si son estreñimiento si las heces flotan o no flotan si se ensucia mucho o no ensucian son muchas la información que tenemos a través del tubo digestivo y que cambia la vida de una persona Endika y entendiendo de que una disbiosis intestinal o algún problema intestinal puede ser el punto de partida de diversas patologías más complicadas yo quisiera meterme un poco ya porque nos estamos quedando sin tiempo a la parte práctica ¿qué hábitos nos pueden ayudar para mantener una microbiota saludable? pues mira ahí das realmente inconscientemente no quieras o no sepas das con con el ayuno y das con una alimentación low carb vamos a decir a low carb keto ¿vale? das con ella es que das con ella porque sin la gente sin tener ni idea a nada que le quitas hidratos de carbono y ciertos vegetales te dicen Endika he mejorado igual encima a esa persona le haces un un test de de cetonas y encima está dando cuerpo cetónico y está dando una cetosis y dices fíjate este no sabe no sabe ni lo que está pero está haciendo una dieta cetogénica y es como esta dieta cetogénica le está sanando ¿no? entonces claro yo estoy hoy aquí como bien le digo porque yo no decidí no seguir o no no decir no coger la pastilla que me había dado el médico y decir tengo que estar esto de por vida entonces yo doy con el ayuno por esto porque era la única manera de poder reparar mi tubo digestivo un tubo digestivo que está tan dañado por comer tanto porque una de las de las cosas que genera la hipocolibria y el SIBO es la frecuencia de comida comer muchas veces ¿vale? lógicamente en esa fatiga intestinal lo que necesitaba mi tubo digestivo era parar por un momento descansar y que se pueda reparar ¿no? y es aquí donde vemos los grandes beneficios que tiene el ayuno ¿no? en la activación de esta reparación y de diferentes tipos de mecanismos como puede ser el complejo migratorio motor que es un camión de la basura que tenemos internamente que pasa pasadas las 4 o 5 horas a eliminar los residuos que pueden generar inflamación pueden generar gases o pueden generar toxicidad es como si yo te digo que tú vienes a mi casa a comer pero vas a comer sobre platos que no los limpio nunca que cerdada ¿no? pues bueno nuestro tubo digestivo está así está como no activamos el complejo migratorio motor como no activamos ese camión de la basura pues claro imagínate como tenemos esos residuos esos residuos ya es que huelen mal esos gases que tiramos esos erutos ese mal aliento es por eso entonces dejar espaciar mínimo 4 horas entre comida y comida debería ser lo idóneo y lo esencial para activar ciertos complejos y que nos ayude a eliminar la basura que hemos ido generando y eliminar de la posible enfermedad ¿no? entonces yo llego al ayuno porque necesito necesito de algo que me diera un reparo intestinal y gracias al ayuno pues bueno yo reparo reparo la flora intestinal reparo el enterocito reparo la flora mejora mi diversidad bacteriana y a través de la alimentación cetogénica ¿vale? que no me gusta nombrar nunca alimentación cetogénica tú ya lo sabes no me gusta poner etiquetas incluso cada vez me gusta menos decir ayuno porque da a que pueda la gente contar horas o no contar o ponerse un programa un app que le cuente las horas y creo que eso genera también más estrés por lo tanto yo ya he llegado a la conclusión de que no hay ni que llamar ayuno sino enseñar el hábito desde la conciencia desde el interior desde la práctica de autoconocimiento y que él vea que bueno que va mejorando la relación entre que ya no tengo tanta hambre o que sé diferenciar el hambre emocional al hambre real y que me sé saciar ¿no? entonces en este aprendizaje es cuando ya empezamos a eliminar etiquetas porque yo estoy en dieta keto y si me basara en la keto pues lógicamente pues yo consumo hidratos de carbono y sigo creando cuerpos cetónicos entonces claro no entraría en cuadro de nadie ¿no? entonces yo intento enseñar a las personas a no poner etiquetas sino a crear hábitos hábitos que les ayuden a tener salud que les ayuden a tener flexibilidad metabólica y cuando hablamos de flexibilidad metabólica es de crear cuerpos cetónicos dieta cetogénica o de trabajar con los hidratos de carbono ¿vale? con otro combustible pero bueno eso me imagino que habrá otra gente que lo toque en tu en tu en tu sexto sí y aquí bueno hemos hablado incluso también de todo lo que es el tema del estrés con Alejo ya hemos tocado pues prácticamente todas esas cosas ¿no? que nos afectan incluso pues los hábitos ancestrales con Carlos Estró y Endika nos hemos quedado sin tiempo pero no me quería ir sin preguntarte es una pregunta de sí o no porque no nos queda tiempo para para meternos en ella pero ¿afecta nuestra salud intestinal la composición corporal? sí 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 mucho mucho como te digo ciertas bacterias ya se está probando ¿no? de cómo pues lógicamente interesa también que luego te lo venderán pero se están comprobando cómo introducir ciertas bacterias hace que tu cuerpo pueda perder más grasa o no es brutal incluso en modelos que tenemos de esto en humanos no se puede hacer pero sí que se hacen en ratas cambian ¿no? la microbiota de una rata delgada a una rata obesa y lo que sucede es que la obesa empieza a adelgazar solo por los microorganismos sí la verdad que es brutal yo creo que ha quedado bastante claro lo que queríamos justamente decir hoy que era que el intestino y nuestra salud intestinal pues influye prácticamente en todo de hecho con Alejo hablábamos de cómo el estrés influye en todo lo que pues no jode lo jode y lo que está jodido lo empejora y la salud intestinal es lo mismo y todo está interrelacionado todo está interconectado y yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar Andy que de verdad que agradecerte el tiempo tu disposición nuevamente a estar aquí en esta segunda edición bueno no quiero despedirme sin que seas tú el que nos recuerde dónde conseguirte toda la información que compartes en redes sociales sé que también tienes un libro entonces quiero que seas tú el que se despida sí bueno sí que voy a empezar por el tema del libro porque para mí es algo que me llevó mucho tiempo y es parte de todo lo que he vivido todo el proceso y todo el cambio que he tenido y el libro es Ayuno Consciente donde es una práctica de autoconocimiento el libro no hablo lógico antes del ayuno expongo diferentes tipos de ayuno hablo sobre el funcionamiento de nuestra salud intestinal de cómo funcionamos para que nos entendamos mejor y para mí pues bueno es una fuente en la que vosotros pues podéis ir perfectamente y en cualquier librería o por internet Amazon lo podéis conseguir y mi trabajo pues lo hago mucho por mi canal de Instagram indica barra baja Montiel tengo canales de Telegram y mi web donde cada vez pues bueno viendo lo que nos acontece con temas de censuras pues cada vez estoy mandando más contenido a mi web estoy derivando un poquito más contenido y un poco más extenso donde Instagram igual no me lo permite pero más así en Instagram soy muy activo y bueno y siempre predicando con el ejemplo yo creo que eso es lo más importante porque tú dabas bastante bien ese ejemplo de que si vas al endocrino vas a la nutricionista y es obesa pues que te puede inspirar a ti a cambiar tus propios hábitos y de verdad que agradezco eso justamente de que prediques con el ejemplo y que compartas toda tu experiencia en todas tus etapas sea como como culturista ahora como practicante del triatlón y que lo hagas tan abiertamente en las redes sociales en Dica te mando un abrazo enorme muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí quien quiera profundizar puede comprar perfectamente tu libro si no también tienes otros episodios en el podcast tienes artículos en tu web y si no seguirte en las redes sociales te mando un abrazo enorme en Dica y muchísimas gracias nuevamente gracias a ti por invitarme y sobre todo gracias por hacer este tipo de propuestas que vienen muy 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 bien y son muy importantes gracias de verdad te lo agradezco Dica un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo